Fernando Botero insiste, ha decidido recorrer el mundo denunciando con su particular estilo las torturas en la prisión iraquí de Abu Ghraib. Esta vez ha llegado hasta la ciudad española de Valencia, donde nos recuerda lo que piensa de la administración Bush. El gobierno de Bush será recordado como el gobierno de la tortura. Eso va a ser para él y para ese momento el estadio es una cosa terrible. El pintor colombiano no duda en posar con sus gordos torturados. 79 piezas nos muestran las vejaciones físicas y psicológicas que padecieron los presos y que se dieron a conocer al mundo en 2004. La ira y la indignación que sintió el pintor colombiano cuando vio las imágenes lo llevó a pintarlas y a inaugurar la exposición en noviembre del año pasado en Washington. Pero ante tanta tortura, un toque de alegría. La doble exposición en el Instituto Valenciano del Arte Moderno nos traslada al lado positivo y colorido de la vida. Botero inaugura en Valencia su muestra El Circo. Para el artista de 76 años, en El Circo cualquier exceso es lógico. Por eso se adentró en su mundo. Entonces, claro, hace como una orgía de color en el circo y eso le da pues, es un regalo que le hace el circo a un pintor. Entonces, porque lo que es difícil es inventar color dentro de la realidad tan gris de hoy en día. Hasta el 6 de julio se puede admirar esta muestra que nos lleva en un mismo espacio, desde el dolor hasta la risa. Gracias.